Solamente una vez Y alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce total Renunciación Una vez nada más En mi pecho frío la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad La 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 Solamente una vez amé en la vida Solamente una vez y nada más Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón